En la cárcel de Villahermosa, en Cali, aumenta el riesgo de los contagios de COVID-19 con el pasar de los días, dado a que este se ha convertido en uno de los focos donde se ha presentado casos positivos. Por tanto, han indicado que se debe tomar acciones urgentes contra este tema. El alcalde, Jorge Iván Ospina, se refirió sobre el traslado de los reclusos. Lo importante es decir que la sentencia no obliga a la ciudad, obliga al INPEC con respecto a quienes están pagando una condena. Entonces no es, no traslademos a la ciudad responsabilidades que la justicia ha definido en otros actores. Con respecto a la SURI y a los otros espacios, nosotros hemos venido poco a poco buscando escenarios de dónde poder ubicar estas comunidades. Entonces, nosotros entendemos que debemos de ir descongestionando de manera progresiva estas unidades de reacción inmediata. Entre tanto, el alcalde del municipio de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, por medio de su cuenta de Twitter, dio a conocer que al interior del establecimiento penitenciario se presentó el primer caso positivo. El hombre habría mostrado un cuadro agudo de síntomas el pasado viernes, por lo cual fue trasladado inmediatamente a una clínica en Cali. Sin embargo, en las últimas horas han anunciado que se habrían confirmado tres casos nuevos, incluidos varios dragoneantes.